Hola chicos, bienvenidos otra vez a mi canal, mi nombre es Zulma Martínez y les presento a mi esposo Christopher, say hi baby Hola, hola chicas, hola everybody Pero hoy, como miraron en el título, hoy dejé que mi esposo comprara mi ropa Me da miedo porque Chris tiene diferente gusto No digo que feo gusto, pero para mí es diferente Porque ella me ha comprado unas cosas Aquí está toda la caja que compró de ropa Pero chicos, también les quiero mostrar todo el proceso, así que vamos a verlo Ok, aquí está Chris comprando las cosas, como ven ahí está Ay no, siento que le quiero decir que me compré Porque conociendo sus gustos, oh my god, me da terror Pero lo estoy dejando que él sea a sus gustos, lo que él piense y que me queda mejor Ok, Christopher, ¿tienes lo? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue llegando cerca de tu mujer? Fue definitivamente interesante, fue divertido Fue divertido, fue fácil Fue divertido, sí, me gustó, fue fácil Ok, ahí está su caja llena de ropa Yo no la he visto chicos, ha sido súper difícil no mirarla Me estaba aguantando, como que quiero ver Porque llegó la caja y yo, la quiero abrir, la quiero ver ¿Recuerdas? I was like, so anxious, estaba súper nerviosa porque quería comprarla I bought you, yeah, a little bit of everything A little bit of everything You bought me shoes? Yes, I did Ya, ok, también compré zapatos, todo, un poquito, todo de un poquito Así que pues, ¿cuál es la primera prenda que quieres que me pruebe? First one? Yes Uh, I guess we'll just start from the top Ok Oh, un sweater, chequen esto, se ve bonito We definitely need it for the winter time Yeah, en plus I like these colors, me encantan estos colores Están uno de mi favorito Ya la pude abrir Oh my god, Chris, I wanted it one like that Chicos, yo quería uno así, como esta rompidita I love it, me encanta chicken Es una de mis prendas favoritas Ok, me la voy a medir para que así Chris, pues me puede decir cuánto me da y así Me la voy a medir, ok? I'll be back Close your eyes, Chris, close your eyes Ah, ok, ok Uh, open them Oh, beautiful Do you like it? Yes Miren que bonito I love it Me encantó chicos, tenía muchas, muchas ganas de comprarme uno así, rasgadito y así Y aparte no es tan cropped up, es como más abajito del estómago It fits you perfect too, yes What size do you got it? Large I think Large? Ok, Chris me agarró large ahí porque usualmente en Shein todas las tallas están súper raras Así que me agarró large y creo que me quedó bien, me quedó guanguito pero bien, right? Like it's Floyd, but not that Floyd Uh-huh, yeah, it's about perfect I think Yeah, I mean Me encantó, ok, I want to see that next, that next one Ok, starting out good, Austin Creo que yo le doy un 10 a esta prenda Ok ¿Y tú? Chris? Oh, yeah, I give it a 10 too 10? Ok Beautiful Ya me veo, ya me veo, ya me veo Me encantan los colores, me fascina, son mis favoritos Ok, ya quiero ver la otra Ready? Are you guys ready? Yes Oh, yeah, oh my god, these are the colors, how do you know I like pink? Ok How do you know I like pink with yellow? Oh, I know you love pink, it's your favorite Oh, oh my god, it's like a little sweater And the fabric feels super suavecita, check it Oh my gosh Super suavecita That feels awesome Y estira, check it Que me lo voy a medir, a ver cuánto me queda Open them Oh, wow I love it Dude, that is beautiful Me encantó That is awesome Oh, aunque es mediana, siento que quedó super bien Me gustó la tela, me gustaron los colores Se siente super suavecito Y la mediana sí me quedó, pero pues ajustada, no? Si ya la quieren más guanguita, a lo mejor ir a una talla más grande Pero así me gustó I love it That's bomb I love it I love these colors Oh, it is, I love it Yeah, I love that stripe, that stripe scheme right there, that's beautiful Yeah That one's gonna have to be a 10 too Ya, a mí para mí me gustó A lo mejor le pondría un 9 Un 9 I give it a 9 But I like it I give it a 10 Ok Next Next Me están gustando ahorita, eh Check this one out, chicas Es como la falda que compré de Forever 21 La que les mostré en el Black Friday Haul The fabric is so similar It is It is Es un vestidito What is this? I love it, Chris The fabric is so pretty Los botones también Los botones son como de... De fierrito, no sé Ya, creo que se ponen con una blusa abajo o algo así Porque el escote está demasiado grande Ok, me la voy a medir, ok? Se están cayendo los botones Ya, se están cayendo los botones Ya What do you think? That's very nice Ya, no me quita las leggings, chicos Pero así se ve Así que salió corrientillo, Chris Bueno, el botón se puede pegar Se puede pegar, pero se cayó ¿Te gusta? Te gusta Sí I like it No sé cómo decirles Porque la falda que compré de Forever 21 No picaba Se sintía suavecita Pero esta sí, esta sí pica Pero sí, así se ve Está bonito Como para año nuevo Para New Year's Oh, yeah, for sure Right? What is your grade for today? Mmm, surprise, surprise A ten You always Porque los escogió Por eso Can you pick them? Right? I pick them all Yo Yo le doy un Yo le doy un 8 Porque se le cae el botón Yeah And then the fabric is a little bit Yeah Like pica ¿Cuál es la siguiente? Voy a usar el botón ¿No? What is that? Oh, es una falda Uh, pero la tela Check out the fabric though It's kinda Thin Oh Está muy delgadita La falda La tela de la falda Está bonita la falda Si se ve Pero no sé cómo se me va a ver Deja medírmela Ok? Está bonita Me gustan los colores Deja medírmela Ok Open your eyes, Cris Oh, stop What? What do you see? Mmm What do you think? I like it Yeah, sure I feel like without this shirt, right? Yeah, not that shirt Yeah Pero con una negra O una, no sé, color Ladrillo Se miraría súper bonita Pero sí, así se ve También no me quedó tan, tan abajo Ni tan arriba Siento que me quedó bien, no? I don't know I think it's... I think it's okay like that Yeah, it's good like that Yeah Can you see my chones? In this? No How much? A ten, too A ten Cris a diez Cris puro diez One What did you say? Beautiful gift Ya, ya quiero ver Uh, color vino Uh, I like it Yes Oh, it's another sweater Uh, ese sí me gusta All right OMG Ese sí, es mi favorito Oh, wow I feel like this is gonna be my favorite That is beautiful Oh, sí, chequen eso Es de la tela así como si fuera Tela gruesa, como de suéter No se siente delgadita El material se siente súper stretchy Súper bonito, si lo pueden ver Oh, wow Es color vino, con blanco Ok, me lo van a ver en tres Dude, that looks fire I bet, it's gonna be fire Tadín 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 Oh, my God I love it, chicos Esta me fascina Las mangas Son como si fueran poquito mangas locas Mira, las mangas están un poco floyd Me gusta donde me quedan No me quedan ni tan largas Porque yo soy chiquita Soy tamaño pequeño Pero mira, me gustó la manga Creo que con unos jeans O con unos pantalones Y si hasta la cintura Se miraría súper padre Esta blusa Just to throw a little variety in there I'm gonna put it a 9.9 Ok Almost a 10 Yes, almost a 10 Ok, yo le pongo un 10 Porque ese es mi favorito I think we've done pretty good so far Next, babe You're doing awesome You're welcome You're doing awesome You're welcome Creo que va ganando, dice Cris Con todas las prendas Creo que le va tirando Ok Todavía falta un montoncito Oh, what is that? The next one The next one What is that? Sheen Me gusta también las bolsitas Check en las bolsitas Sheen Oh, este es un pantalón Oh, yeah I remember watching these ones On the thing When I bought I was like, oh yeah Those look bomb Somo would look great in those Yeah, crees? Yes Siento que me voy a ver de aquí Hasta Nueva York Con esto y chicos ¿Qué tamaño son? Se ven grandes Large también Se ven un poco grandes Pero creo a lo mejor Son de esos pantalones Que te quedan guanguitos Me gustaron Pero no son de mis favoritos La verdad ¿Cuánto le das? I give it a nueve ¿Nueve? Ajá Yo le doy un No sé A lo mejor ya con una blusa diferente Y los zapatos correctos Unos botines o algo A lo mejor se ve algo chic Yo le doy un ocho ¿Ocho? Yeah, I like them Y ellos son flow Y también son súper cómodos ¿Eh? Como andar para así Para la casa así para un día I feel like you could wear those out And also you could just kind of like lounge around the house And those too I feel like Yeah They feel good Because the fabric feels super good Super soft Oh What is that? Check it out honey Check it out Oh Unos biker shorts A skirt I think, right? No, biker shorts Oh ok, yeah Biker shorts Ya tengo dos pares de biker shorts Ya creo que va a tener tres Pero esto es como tipo piel O semapiel Como le dicen Es pues piel de mentiras Y pues se ven bien Deja a ver si te lo aparentan Can you see me? No 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 This smell weirdo Smell them? Oh they do, yeah Huelen raros eh Yo nunca he comprado nada de Sheen Pero Huelen raro No se si esto es normal Cuénteme los comentarios Si la ropa de Sheen huele mal Huele felito Pero ok, me la voy a probar, ok? Oh ¿Qué es esto? Oh Una bumper jacket I love this Oh I love this I love bumper juggers Ustedes saben que yo uso las bumper juggers Como una blusa, como una camisa Para salir Y pues así me gusta ponermelas Porque se ven súper bonitas Y chequen Esta Que hermosa Christopher I love these colors I didn't know I don't know if you know that Yes I love these colors Sé que me va a gustar Ok Me la va a medir Ok Chris Open your eyes Beautiful I love it I love it That might be my favorite Yo sabía que me iba a encantar Así me gustan a mi Los bumper jackets Que me las puedo poner como una blusa Está súper bonita Súper fresca No está calurosa Y pues se ve súper bonito chicos I really love it That might be my favorite Yeah? Really? Yeah I love it I love it I love it Thank you You did awesome You're welcome baby Ok How much did you give him? Oh that one a ten A ten? A ten? Yeah, yo también Un diez Ya sabían eso Un diez Ok Ok, ahora Yes Unos shoes You gave me shoes? Maybe That's it? That's it That's it Son los últimos Pero no menos importantes Ok Voy a cerrar mis Mis ojos Una, dos Y tres Oh my god That's why you didn't let me buy this On Black Friday Chicos, iba a comprar unos súper parecidos Y Chris like No, no Se ven re feos Tan re feos Porque ya me había comprado estos Y yo no sabía I love them They're beautiful Estos están más bonitos que los que mire Yeah, than the ones that you were looking at Yeah, exactly Están como más en bota Chequen Más grandes Y el tacón está perfecto Se sienten súper suavecitos Me encantaron I had to try them on Yes, most definitely I have to Ok, me los voy a medir ¿Qué tallas son Chris? Para referencia O en la caja tiene Soy 8 en Estados Unidos Yeah Y en allá Europa O esos números Soy 39 Yeah, something Yeah Así que me los voy a medir Ok, chicos Pues ya me los probé Así se ven Se ven súper Bonitos A ver, déjateles Mira Miren que bonito Y me quedó Sorry Miren They're beautiful How they fit ¿They fit you good and everything? They fit really good Me gustó De la que Chris me compró Mis favoritos Tienen que ser los zapatos Yeah Those are my favorite Creo que sí Me encantaron Y pues para estas fiestas Van a estar perfecto Pero bueno, chicos Espero que les haya gustado este video Y si fue así Regálenme un like También suscríbanse abajito Y no se olviden Que tenemos una rifa Una rifa de maquillaje y así Y ustedes pueden elegir el quinto producto Así que vayan y comenten Y miren los videos de diciembre Pero bueno, chicos Nos vemos hasta la próxima Bye